La idea, realizar una excursión por uno de los lugares más bellos y más turísticos cercanos a Cusco, el Valle Rojo. Eso es lo que tenía en mente esta pareja de un chileno y una argentina durante su viaje por Perú, ser testigos de los rojizos cerros característicos del área. Pero lo que comenzó como una simple caminata turística, terminó en tragedia. Una tormenta eléctrica azotó justo el lugar que visitaban. Gabriela Vasallo y Samuel Sierra fueron impactados por un rayo. La ciudadana o esta turista que es de nacionalidad argentina, que en realidad vivía en Chile, lamentablemente perdió la vida producto del impacto del rayo. Ella murió en el lugar, pero su pareja, el chileno Samuel Sierra, fue trasladado de inmediato a este recinto médico en Cusco. Está con heridas de gravedad. Se encuentra en este momento aquí en la clínica Pardo en UCI. Esperamos que pueda recuperarse. Esperando también cualquier información de la clínica respecto de la salud de esta persona. Un trágico suceso que fue notificado por el mismo guía de turismo a cargo de la excursión e informado de esta manera por distintos medios de noticias del mundo. Siempre en los sectores altiplánicos hay que tener mucha precaución. También en sectores cordilleranos, por ejemplo en la zona central, cuando hay un pronóstico meteorológico de probable actividad eléctrica. En los sectores cordilleranos y altiplánicos prácticamente no hay donde resguardarse. Y claramente la caída de un rayo, si bien la probabilidad de que le caiga a una persona es muy baja ante un sector totalmente abierto y sin lugar para resguardarse, esa probabilidad obviamente aumenta bastante. Desde el Consulado de Chile en Arequipa informaron que se encuentran en contacto con el CONNACIONAL y a disposición para brindar la asistencia consular que requiera. Un hecho que ocurre solo una en 500 mil veces y que obviamente ni Samuel ni Gabriela pensaron que serían protagonistas de esta tragedia en este gran valle del sector altiplánico.